¿Qué es la ayuda psicológica? A partir del día miércoles, desde muy temprano, y empezamos a organizar brigadas. Sin embargo, es necesario que los alumnos, cuando vayan a estas situaciones, a tratar estas situaciones, ellos sepan qué es una crisis, cómo pueden apoyar a determinadas poblaciones, a niños, a adolescentes, a personas de la tercera edad. Y estos cursos que hemos estado el día de hoy es para alumnos, los alumnos que se registraron desde el día martes, para estar apoyando en las brigadas. Entonces, es una capacitación en este primer momento para estos temas que comento, de crisis, etc. Hola, soy Lizy Borja de Skurain. Estudio en la Facultad de Psicología en 7º semestre. Yo estoy aquí porque me siento un poco impotente al no poder ayudar a la gente. Y espero que con esta capacitación que voy a tener, tener más herramientas para que alguien lo necesite. No solo en otro, en las brigadas, sino en lugares cercanos también, como en mi familia o en mi colonia. Soy Ángeles Ruiz. Soy egresada de la carrera de Psicología en la Banco Xochimilco. El motivo por qué estoy aquí es porque he visto mi intervención en niños que hace falta, por saber qué hacer en estos momentos, porque estamos trabajando por una etapa difícil para el país. Y sobre todo, la infancia es como el tema en el que más me he enfocado desde que salí. ¡Gracias!